... Buenos días a todos, hoy os convocamos por un tema mucho más agradable que es una nueva campaña que va a realizar la Asociación de Comerciantes Zona Centro y por otra parte, aparte de presentar esta campaña van a hacer una valoración, os acordáis la campaña que presentamos anteriormente de cómo ha resultado todo el tema de los tickets de compra que aplicaban un porcentaje para gastar en otro comercio lo que se llama ahora economía colaborativa, economía circular de ayuda entre los propios establecimientos que forman parte de la Asociación de Comerciantes Zona Centro nos acompañan el presidente y el tesorero Fernando, Santiago y Miguel y bueno, yo evidentemente, entre, perdonadme el constipado que tengo ahora mismo y que realmente los protagonistas son ellos de la campaña le voy a pasar las palabras en primer lugar a Fernando y luego a Miguel que os profundicen un poquito más en lo que va a hacer concretamente la de ahora va a ser un sorteo, ¿vale? y ahora os explico las cosas más concretas, los aspectos más concretos Bueno, buenos días a todos como el año pasado hicimos, este año vamos a intentar bueno, vamos a intentar, vamos a volver a realizar esta campaña que el año pasado fue muy satisfactoria, era la primera vez que hacíamos en Presencia y consiste en una compra de reloj y sortear una cantidad de dinero para que se consuma en los comercios participantes el método es muy simple hay unas fechas en las cuales entre el 23 y el 30 de diciembre por todas aquellas compras que vayan realizando en los establecimientos asociados y participantes en ellas es sencillísimo, es ir rellenando unos tickets con los nombres de quien hace la compra e introduciéndolos en unas urnas que encontraréis en los establecimientos para luego después, el día 30, una vez finalizado hacer un sorteo y regalar mil euros en compras los mil euros lógicamente no es dinero de efectivo como tal lo que vamos a entregar sino a modo de tarjetas y serían 10 tarjetas con valor de 100 euros cada uno y con un requisito muy concreto a la hora de consumirlo el máximo que uno puede gastar en un establecimiento son dos tarjetones, 200 euros y el mínimo 100 con lo cual, a la hora de consumir nos aseguramos que al menos en cinco establecimientos de los participantes se consuma el premio o un máximo de 10 como dato, el año pasado por ejemplo fue un total de unos 35 comercios los que participamos en la campaña era la primera vez que se hizo el resultado fue satisfactorio llegamos a juntar alrededor de los 5.000 tickets de compras por lo tanto son 5.000 ventas el beneficio no es a todo el mundo por igual lógicamente porque cada uno tiene sus preferencias pero sí que lo único que intentamos potenciar como con todo lo que solemos hacer es que el consumo se quede en el comercio en el comercio menor y en el comercio pequeño entonces bueno es una manera de incentivar más a los consumidores para que estas fechas que son de ellos pues tengan un valor añadido aparte de comprar de encontrar descuentos pues oye, si tienen la posibilidad de ganar un premio y poderlo gastar en estas fechas que son de comprar pues es agradable y bueno, en fin ¿cuándo? ¿cuándo participa este año? en principio estamos haciendo la prospección ya porque esto empieza el viernes y a la fecha ayer éramos unos ventas asociados unos ventas asociados había ayer todos los asociados que participaron el año pasado este año han renovado ¿de acuerdo? y estamos haciendo pues información personalizada a cada miembro de la asociación ¿vale? por si se quisiera suscribir o acoplar a la campaña este año a un mínimo de 35 horas mínimo este año ya vamos por más de 40 ¿de acuerdo? porque el año pasado lo bueno igual que está diciendo ahora Fernando tuvo mucho éxito y nos lo demandaron al final de la campaña y alguno luego cuando vio que la campaña ha funcionado dijo que al año que viene y tal le interesaría participar pero claro económicamente la asociación no podemos no tenemos esa liquidez suficiente como para poder asumir más de una campaña al año de momento si fuéramos más asociados porque no se podrían hacer otro tipo de campañas de este tipo pero como es una partida que es un premio económico ¿de acuerdo? ¿vale? aunque el usuario o el agraciado no lo recibe económicamente pero claro hay que pagar ¿de acuerdo? el año pasado fueron mil euros nosotros la intención era ampliarlo este año pero igual que la situación está de lugar para todo el mundo para nosotros que en sucesivas ocasiones como una pues una cosa muy concreta y lo que tenemos es instaurarlo bien en Plasencia sí que hay sitios más grandes que se hacen y las cantidades son más son más exageradas el día que podamos pues también lo ampliaré en vez de mil si puede ser algo más pero bueno en principio es también un premio muy goloso y del que se puede aprovechar bueno como dato así un poco mira el año pasado le tocó a una a una persona porque sabéis que los socios entran todos los socios entonces el año pasado tocó a un socio que se dedica a la hostelería y a la persona que le tocó fue por tomar una fanta es decir que esto puede ser en cualquier sitio donde veamos los carteles y que sean socios de zona centro igual puedes comprar un artículo que tomarte algo o una cena y rellenar y entonces bueno ahí está la variedad ¿cuándo empiezan a repartirse los tickets? desde el día 23 desde el día 23 con cada compra que tú hagas el mismo usuario y el mismo comprador rellena su ticket con su nombre y dirección y nosotros luego nos encargamos de llamarle porque el sorteo lo hacemos entre todos y en el momento que sale la papeleta la juntamos todas llamamos a esa persona y luego el día señalado para el gasto del premio es el día 3 de enero el martes y bueno pues el horario comercial de mañana y de tarde en ese día tiene que gastar los 1.000 euros ¿cuándo te da 5.000 euros? sí ¿y es un único ganador? sí no un único ganador un único ganador que tiene que repartir en un máximo de 10 y un mínimo de 5 establecimientos para comprar ¿y el un millón es complicado pero el 1.000 euros un millón es complicado un millón es complicado pero el 1.000 euros 1.000 euros se pueden gastar un millón sí pero los 1.000 euros solamente bajan establecimientos o sea tienes que repartir esos 1.000 euros entre varios establecimientos que ya está muy interesante está todo el día comprando pero está todo el día comprando que son volantes pero te los vas a pagar bueno la chica por ejemplo que tuvo el año pasado se pasó estuvo estos dos días todos los días y por lo tanto se lo pasaron claro por eso digo que se lo pasaron se lean que además se lo pasaron sin llegar el precio para llegar el telón bueno porque lo bueno que era es que ibas a gran establecimiento en todo el establecimiento lo ofrecían claro porque tenía un establecimiento que se gastara el máximo en su establecimiento y bueno la verdad es que nos gustó la chiquera que se lo pasó muy bien fue muy divertido y aparte de los socios pues claro fue algo muy dinamito se lo pasaron muy bien y mejor porque el socio lo que es la cuota de la sociedad vio algunos que no le repercutían positivamente porque se hicieron más ventas es cierto de hecho la campaña del año pasado en navidades la venta se incrementó en esta semana en algunos establecimientos se incrementaron considerablemente llegaron hasta un 20 o un 30% por la campaña en una semana también fue lo mismo fue una semana bueno comentaros que ya informamos anteriormente en la campaña de descuento de la zona centro que eran unos tickets de acuerdo que se dieron a todos los miembros que quisieron participar miembros asociados de la zona centro ¿en qué consistía? bueno el ticket consistía se daba un ticket por la compra ¿vale? que realizaban los usuarios en los establecimientos con ese ticket lo que le repercutía era un descuento para volverlo a entregar en una futura compra me da igual nos daba igual que fueran las mismas tiendas lo ideal hubiera sido que fueran en tiendas diferentes que es lo que ha ocurrido se repartieron tickets en más de 40 perdón en más de 31 asociados que son los que se han suscrito a la campaña en este caso y los tickets vuelvo a deciros por resumirnos un poquito era se entregaba tú ibas a comprar te daban un ticket con ese ticket te daba derecho para ir a otro establecimiento que estuviera suscrito entregar ese ticket y te hacían un descuento el descuento mínimo era un 5% y a partir del 5% hay establecimientos que han llegado al 20 al 30 y al 40% sobre la compra a realizar los tickets no eran acumulativos y tampoco eran acumulativos con las posibles descuentos o campañas que ya tuvieran las tiendas la campaña todavía está en vida porque era del 1 de agosto o empezaba el 1 de agosto al 31 de diciembre y aunque terminaría ahora el 31 de diciembre pero estamos valorando la posibilidad de ampliarla porque hay establecimientos y hay usuarios que nos están pidiendo esa ampliación ¿vale? que ampliáramos pues por ejemplo durante el mes de enero o febrero va a ser también porque hay algunas tiendas que sí les interesan más que otras pero claro van funcionando los descuentos y la campaña de descuentos que hay ahora en estas fechas lo que sí queremos hacer es que más o menos que sea algo puntual todos los años tanto esta campaña como la de la campaña de los mil euros que estamos informando ahora mismo informaros también que ha tenido una aceptación bastante positiva o muy positiva tanto en los asociados como en los usuarios que la han que la han desarrollado o que la han recibido hasta la fecha y vuelvo a decir que son datos a 30 de noviembre se han entregado tickets por un número de tickets que ha superado los 10.000 tickets entre todos los asociados que estaban inscritos o adscritos han participado más de 31 asociados y bueno comentaros que bueno la aceptación ha sido muy positiva y están pidiendo una ampliación de plazos sobre esta campaña y además perdona el objetivo de esta campaña que era intentar crear una venta enlazada con un beneficio que era el descuento directo bueno pues en un grado muy satisfactorio se ha conseguido también es decir sí que sí porque a lo mejor alguien iba a la peluquería le damos el ticket y con ese ticket ha ido a las tiendas o sea por ejemplo ha habido establecimientos que eran establecimientos hosteleros se ha tomado un vino o el café le ha dado un ticket eran cantidades muy pequeñitas en un café hay otras cantidades que han sido pues una cena o un traje en una tienda de ropa en la óptica ¿vale? en fin se ha ido moviendo ha sido bastante dinámico en cuanto al ticket se siguen participando ¿de acuerdo? porque la campaña todavía está viva que terminaría el 31 de diciembre pero con la posible ampliación que queremos hacer a enero Fernando y el tema del sello de calidad que acá la Unión de Consuelos ¿cómo va eso? Bueno los técnicos de la placa pero hasta la fecha el contacto que tenemos con ellos los técnicos han estado haciendo haciendo visitas a los comercios y hasta la semana pasada que han estado visitando han estado preguntando ofreciendo productos y ahora están con el proceso de información y nosotros tenemos que tener pendiente que dar con ellos para sentarnos volverlo a explicar bien y empezar a aplicarlo directamente lo que era la campaña hacer la pequeña auditoría esa que tenemos que hacer y ponernos a funcionar con ellos pues tienen unas fechas un poco complicadas entonces pues el proceso que en principio iba a ser más rápido está un poco más tranquilo y más paralizado por falta de tiempo que tenemos nosotros mismos a la hora de poder prestar toda la atención que tenemos a los técnicos de la UCI pero sí que sigue en marcha pues cuando me pongáis en esa auditoría nos podéis convocar para que nos cuentasen un poco cómo está el comercio de Plasencia y cuáles han sido las cosas que se necesitan mejorar o cuáles son los puntos fuertes que tenéis sí, 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 claro sí, además además imagino una vez que una vez que se haga todo el estudio la información lógicamente habrá que hacerla pública y tendremos que teneros al tanto más cosas nada más muchas gracias no, gracias a vosotros ah, bueno y agradecer al ayuntamiento que colabora tanto con la campaña de los tickets como la campaña de los mil euros que es de la Conferencia de la empresa colaborar con nosotros gracias